Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te voy a mostrar las compras manga de agosto 2022. Llega el pedido de manga de medianoche, ponemos al día otras series y empiezo algunas nuevas, así que empezamos. Empieza una nueva serie de Milky Way, El castillo a través del espejo, esta le tenía muchas ganas. Es una serie cerrada de 5 tomos, me llama mucho la atención, como te decía, le tenía bastantes ganas. Es una obra donde los 7 protagonistas se despiertan en la madrugada y son transportados a un extraño castillo, donde el primero que encuentra en la habitación secreta se le concederá un deseo, pero tienen un tiempo limitado y si no lo consiguen, pues mal. Muy mal para ellos. Como curiosidad, el dibujante de este manga, Tomo Taketomi, es el autor del manga de Mark of Watshaw, tomo único que también trajo Milky Way hace ya varios años. La portada me super encanta, me recuerda un poco a la caperucita roja, no sé, me parece super chulo el tema de las capitas rojas. Pinta muy bien y tengo muchísimas ganas de leerlo y a ver, el tacto de la sobrecubierta, por cierto, me encanta, es así un poco con textura. Confuso primer amor número 3, pues compro el tercer tomo de esta tierna historia. Milky Way ha pasado esta serie de bimestral a mensual, supongo que es porque en Japón ya han anunciado que la obra terminará con 9 tomos. Así que, bueno, irán sacando con un poco más de regularidad. Creo que cuando saquen el tomo 8, empezaré a leerla y al mes siguiente, para cuando saquen el 9, ya la tendré al día y podré reseñarla para el canal. Esta también, la verdad es que está muy chula, me leí el primero y fue bastante divertido. Como siempre, Milky Way con sus primeras ediciones traen los marcapáginas, que yo siempre intento tener porque es algo que me gusta, soy así de maniática. Vamos con la tercera compra de esta tandita, es este de aquí, Boy Savies, el número 5. Este ya es el último tomo del manga de medianoche de julio, de Milky Way. El número 5 de esta obra, que en Japón llevan 9 tomos y sigue abierta, y yo sigo sin haberla empezado a leer. Pero seguiré comprando sin leer los primeros tomos, confiaré en mi intuición, porque creo que es una obra que me va a gustar seguro. Así que voy a continuarla. Además, el dibujo me parece súper mono. No sé, creo que me va a gustar bastante. Es muy chulo el dibujo de esta serie. Ibrea nos trae el tercer tomito de Oshinoko. Yo me la he comprado ya. La verdad es que el tomo 2 lo publicaron hace ya 3 meses. Me estaba empezando a asustar porque se suponía que era bimestral, y al no verlo el mes pasado me preocupé un poco. Pero bueno, supongo que será tema de problemas de papel, o problemas con la imprenta, o algo así. Todas estas cosas que nos están anunciando últimamente, de que está habiendo escasez de recursos. En Japón acaban de editar el tomo 8 y sigue en publicación. Esta obra, como Boy Savies, la compro sin haber leído prácticamente nada, guiándome por mi intuición. Espero no fallar tampoco con esta obra. Por cierto, la portada del tomo 3 la veo preciosa. No sé, me encanta. La siguiente comprita ha sido esto de aquí. Puella Magui, Madoka Mágica, Right Ark, el primer tomito. Pues con esta obra, Ibrea ya es la quinta historia de Madoka que nos trae. Esta obra nos relata los eventos ocurridos después del final del anime, y antes de Puella Magui, Madoka Mágica, Rebellion. Sirviendo como puente entre las dos entregas, y explicando el nuevo deseo de Homura, y cómo acabó su historia con Kyubei al final del manga. Este manga serán 3 tomos, así que con estos Ibrea ya habrá editado 14 tomos en total, y faltaría por traer algunas cositas más. Pero si vende bien, seguro que nos lo traen. No tengo más que dar las gracias a Ibrea por traer todo el mundo de Madoka, porque sinceramente es una pasada. Otra comprita que he hecho ha sido esto, Fate, Stay Night, Heavens, Feel, número 6. Después de comprar casi todos los tomos editados en la macrocompra que hice el día del libro, Ediciones Babylon nos trae el sexto tomo de Stay Night. La verdad es que me tiene un poco loca con la periodicidad de esta obra, porque a veces pasan 6 meses, otras veces 3... Pero bueno, cada vez que editen uno, yo lo compraré. No creo, y no quiero llamar al mal tiempo, pero solo espero que no la dejen a medias. Porque cuando una obra sacan un tomo cada tantos meses, siempre me huelo lo peor. En Japón ya van editados 9 tomos y sigue abierta, aunque no creo que sea mucho más larga. Tengo que comentar que pesa muy poquito el tomo y tiene el lomo mucho más ancho que lo que viene siendo el final del tomito. Está cosido con libritos, es una edición bastante chula. Otra cosita que compré ha sido Renta Girlfriend, el número 15. Ya vamos por el quinceavo tomo de esta serie que en Japón van por el 27 y aún sigue abierta. Como ya sabes, con Renta Girlfriend tengo esa relación de amor-odio que sigue sin decantarse por ninguno de los dos bandos. Yo sigo comprando los tomos porque la obra me gusta, pero por otro lado ya te digo que sigo pensando. Y cada vez que tengo más indicios de que la obra la han estirado innecesariamente... Bueno, no es seguro, pero creo que he decidido que a partir de este tomo dejaré de comprarla y decidiré si la retomo cuando se sepa cuántos tomos van a ser finalmente. Porque me parece algo innecesario alargar obras más allá de los 25 tomos. No sé, me parece algo... ¿Qué tienes que contarme, chico? Otra cosita que cogí es este de aquí, Las Quintillizas número 13, penúltimo tomo de esta obra. Así que espero que cuando editen el último, pasado unos pocos meses, Norma Editorial nos dé la noticia de que sacan la obra de los tomos a todo color. Sería un puntazo. Y también espero que editen el tomo especial 14 y medio que sacaron en Japón, pero que no quiero saber de qué va por no espoilearme. No sé si ese tomo es una especie de continuación o es el típico tomo de guía de personajes y mini artbook o qué. Ya miraré más información cuando me lea la obra completa, porque no me apetecería nada desvelarme cosas importantes de esta obra, que la verdad es que me gusta bastante. Y lo siguiente que cogí es Frieren número 2, segundo tomo de esta obra que empecé hace poquito. La historia sigue a la manga elfa Frieren, una ex miembro del grupo de aventureros que antaño derrotó al rey demonio y trajo la paz al mundo. Y pasados 50 años se vuelve a encontrar con sus ex compañeros, pero todos han envejecido excepto ella, que sigue igual. Es una historia de viajes y aventuras llena de flashbacks con un toque nostálgico pero tierno. De momento en Japón llevan 8 tomos y sigue abierta. Por cierto, creo que a esta obra le sentaría genial un anime. Yo ahí lo dejo. Y otra cosita que voy a empezar, Dios guarde mis ahorros y mi bolsillo, es Kaolong Generic Romance 1 y 2. Empiezo esta nueva serie de Norma Editorial. Es un Horssei que llevan editados en Japón 7 tomos y sigue abierta. Por eso digo que Dios me guarde el bolsillo. Ya cuando salió el primer tomo en mayo me quise hacer con él pero no pude, así que ahora me hago con los dos que hasta el momento ha editado Norma. Esta historia trata sobre la soltería y el enamoramiento desde un punto de vista bastante adulto, pero no es solo una historia típica. Hay un poco de misterio y secretos que nos irán desvelando poquito a poco. Me da la sensación de que esta historia será una de mis favoritas. Leí una frase por Instagram que decía Kaolong Generic Romance, un romance nada genérico. Así que, no sé, me empecé a interesar más por esta obra. La mangaka es Jun Mayuzuki, que es la autora de Amores cuando cesa la lluvia, obra que trajo en su día Tomodomo y que también estuvo bastante guay. El dibujo me parece muy peculiar. Otra cosita que cogí es Los asesinatos de la mansión de Kagonal número 1. Empiezo otra serie editada por Distrito Manga, en este caso es un seinen oscuro sobre asesinatos y misterios sin resolver, que me llama mucho. La trama nos sitúa en la isla de Tsunojima, donde un arquitecto se hace construir una lujosa mansión con forma de decágono, en la que se producen varios asesinatos. Entonces, un grupo de estudiantes universitarios atraídos por ese enigma sin resolver, deciden pasar una semana en la isla para investigar los asesinatos. Pero mala idea para nuestros pobres amigos. Este tipo de obras de misterio me gustan muchísimo. La obra está acabada en Japón, serán cinco tomos en total. Y espero que no me decepcione porque leí la sinopsis y es que me prende de esta historia. Así que esperemos que cumpla mis expectativas. Pues esto ha sido todo. Son bastantes tomos que se unen a mi colección. Y ahora es tu turno. Escríbeme en comentarios qué te ha parecido. Y si te ha gustado, te agradecería muchísimo que me dieras un like y te suscribieras al canal para apoyar este contenido. Además, si no quieres perderte más publicaciones, activa todas las notificaciones de la campanita, por aquí abajo al lado del botón de suscribir. También puedes seguirme en redes sociales. Tienes los enlaces en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dománica, tú que os hay más por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡MATANE!